¡Suscríbete al canal! 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 Disculpa, pero ¿quién eres tú? ¡Silia, al suelo! ¡Silia, tranquila! Tranquila, todo está bien. ¿Qué está sucediendo? No, Miska. Tranquila. Tengo mucho miedo. ¿Qué fue eso, Miska? Todo está bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estío, pa! ¡Estío, pa! ¡Aquí estoy! ¡Estás vivo! ¿Dónde están? ¿A dónde se fue ese imbécil que saltó por la ventana? No lo sé. Mira, ellos asesinaron a Shura. ¿Qué? No lo sé, ellos lo asesinaron. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Asesinaron a Shura! ¡Y tres de ellos escaparon! ¡Vente aquí, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate, Sío, pa! ¡Liova! 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 ¡Miska! ¡Está muerto! ¡Sofía! ¡Está muerto! ¡Liova! ¡Está muerto, Miska! ¡Ya basta, Sofía! ¡Basta! ¡Tranquila! ¡Liova! 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 Déjame ver. Es solo un rasguño. ¡Miska! ¿Qué? ¡Miska! ¡Miska, ya no puedo verte! ¡Liova! ¿De qué hablas? ¡Claro que no puedes verme! ¡No tienes puestas las gafas! ¡Listo! ¿Me ves? ¡Sí! ¿Lo ves? ¿Dónde te duele? ¿Aquí? ¡Allí! ¡Miska! ¡Y Sofía! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cilia! ¡Cilia está muerto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cilia! ¡Trae una sábana! ¡Trápido! ¡Está herido! Sofía, tranquila. Él estará bien. Tranquila, sí. Él estará bien. Espera, Liova. Mírame. Vamos, mírame. ¡Liova! ¡Ayúdeme a llevarlo al sofá! ¿Pero cuál sofá? Si lo que estamos allí, se manchará de sangre. ¡Cállate y ayúdeme! ¡Vamos! Liova. Liova. ¿Cómo estás? La bala no logró atravesar mi brazo. ¿Y él? ¡Cilia! ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¿Cómo está él? Estiopa. Estiopa. Llévalos a casa y ve por Mayorchik. Que busque a Yasa y vayan a casa de Gertz. Yo los alcanzo después. De acuerdo. Escúchame. Nos iremos porque él podría morir. Mejor vayan a casa. Yo vendré tan pronto como... Venga. ¡Vamos! Tranquila. Él estará bien. ¡Panecillos! ¡Panecillos! ¡Lleven panecillos! Era una granada, Gertz. Esos bastardos querían matarme. Al menos la cama era de robles y no estaríamos muertos. Gypsy, ¿qué tiene que decir? Estoy seguro que Shark lo hizo. Él debería estar muerto por lo que hizo. No merece continuar con vida. No me importa lo que digas. Pero te aseguro que Shark no vivirá. Shark actuó muy mal esta vez. Pero de todos modos, no es el momento adecuado para iniciar una guerra entre ustedes. Tienes mi palabra como hombre y no me voy a retractar. Siéntate. No te quejes. Shark será asesinado después. Pero ahora concentrémonos en otros problemas. Las autoridades arrestan y golpean a las personas. Sobornaremos a ese hombre de Kif. Él no quiere aceptarlo, Gertz. Nosotros lo visitamos y nos dijo que él no acepta sobornos. Le ofreceremos tanto dinero que será imposible que se niegue a aceptarlo. Escúchame bien, Mishka. Debes pensar en la forma de acercarte a ese sujeto. Pensaré en algo. Pero quiero la sangre de Shark. Le diré a Shark que venga a conversar contigo. Y si se niega a venir, asesínalo. Cualquiera puede acabar con ese imbécil. Sí. Incluso sus propios hombres. Ya no tengo más que decirte. Gracias, Gertz. Inténtalo con el mío. Dígame. ¿Se murió? Así es. Dios decidió llevárselo. Este no es Dios. Señores, los pacientes deben estar a sanitario. Tranquilos. ¿Estás contento? ¿Crees que es gracioso? Eres un imbécil que no sabe lo que hace. ¿Te duele? Por supuesto que duele. Me alegra mucho que estés en cama. Porque si no, estarías preso por cómplice. Te dije que te mantuvieras alejado de Yaponchi. Silencio, Osea. ¿De quién debe alejarse? Tal vez de ti no lo sé. Mira. Él es tan valiente. Sin heridas. Y este imbécil está vivo de milagro. Ya cálmate, Osea. Cállate, Leoba. Pero ya lárgate de aquí. Te lo pido por las buenas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a arrestarme? ¿Viste? Víjala. Vete de aquí. Si él hubiese muerto, yo mismo te... ¿Y crees que así lo quería? Apenas pudimos escapar con vida de él. Pero ese es tu negocio. Solo te pido que lo dejes en paz. Conspiras con el sujeto de Keith. ¿Qué? Lo que oíste. ¿Pedirás que no sabes quién es ese imbécil? Apuesto que estás involucrado con él. No me equivoco. Ya no se puede caminar por la ciudad por mafiosos como tú. Tenemos que arrestarlos. Necesitamos poner orden, ¿entiendes? Osea, por favor, ya basta. Leoba, tú cierra la boca. Mataste a tantos inocentes. Sin ningún motivo. No eran personas. Eran bandidos. ¿Bandidos? Bandidos. ¿Entonces crees que soy uno? Estoy seguro. ¿También quieres matarme? Miska, seguro que lo haré. Miska, ya basta. ¿Acaso ustedes dos se volvieron locos o qué? ¿Qué están haciendo? Ya basta. No te levantes. Tú tranquilo. Ya basta de tonterías. ¿Están locos? Hagan algo. Miska. Por favor, deténganlos. Hagan algo. Ya basta, por favor. Dejen de comportarse como niños. Pero ¿qué están haciendo? Miska. Osea. Osea. ¿Pero qué creen que hacen? ¿Están peleando? No, Sofía. No estamos peleando como tontos. Nos estamos saludando. Ja, ja. Sí, claro. Salgan de inmediato de aquí. ¿No les da vergüenza comportarse como niños? Te visitaré más tarde, Leoba. Apresúrate. Quiero que olvides que ambos nos conocemos. Eso lo veremos. Desaparece. Cálmate. ¿Pero qué es esto? Aguarden. Por aquí. ¿Es tuyo? Olvidaron esto. Tómalo. Pero si es un obsequio. No quiero volver a ver esto por aquí. ¿Pero por qué? Llévatela de aquí. No la necesitas. Leoba. Sofía. Leoba. Dime cómo te sientes hoy. ¿Te duele mucho? Sí, sí. Me duele mucho. Yo escribí algunos poemas para ti. ¿En serio? ¿Y son muchos? Realmente no. Solo son dos. ¿Dos? Muchas gracias. ¿Y ahora? No lo sé. Te gusta todo esto, ¿verdad? ¿De qué hablas? Ya sabes. Y tú deja de escupir, Mayorchik. ¿Y ahora qué ocurre? Ya basta. Limpia. Limpia. Todo esto es muy interesante. Desaparece, Dotik. Lo enviamos a Estambul con el dinero y después nadie sabe nada. Luego alguien lanzó una granada en mi cama y tampoco nadie supo nada. Nadie sabía de la casa en la playa, ¿cierto? Así es, nadie sabía. Nadie sabía, pero Shark sí. Palchik, tú fuiste el de la idea de rentar una casa en la playa. Así es. ¿Y ahora qué opinas? No lo sé. ¡Excelente! ¿Y tú por qué no dices nada? ¿Qué te digo? No lo sé. Te invité a quedarte en casa. Pero decidiste irte esa misma noche. ¡Qué coincidencia! ¿No lo crees? ¿A dónde fuiste esa noche? ¿Cuál era la urgencia que tenías en la ciudad? ¿Y yo soy el responsable? ¡Fuiste el último en irse! Ve y abre la puerta. El funeral de Sura será mañana. Y ahora, nadie sabe nada. No entiendo cómo ocurrió. ¿Y si fue culpa de Pindos? ¿Qué? Seguro fue Pindos. Él me ayudó con los trámites para alquilar la casa. ¿No lo crees? Quizá pudo ser Pindos. Pero ese imbécil se fue mucho antes que ustedes. ¡Mishka! ¡Mishka! ¡Cilia está aquí! ¡Cilia, cariño! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mishka! Necesito hablar contigo. ¿Y por qué aquí en este lugar? Te dije... que estoy ocupado con los negocios. No debiste venir. Es que yo... Yo no me voy a ir de aquí hasta que no hable contigo. Te advertí de alejarnos de este lugar. ¿De qué hablas? Liuva casi fue asesinado. Y nosotros... Nosotros también pudimos haber muerto. Pero estamos con vida. Yo no merezco tener esta vida. Ni tampoco necesito tu amor. ¿No lo necesitas? No. O te quedas aquí conmigo... O qué harás. O ya no seré más tu esposa. Y tú no serás mi esposo. Entonces puedes irte. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás esperando? Puedes correr a los brazos de tu padre. Esta conversación se acabó. Acompáñala a la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Señorita, vamos. No me toques. Ojalá y fueras una persona normal como cualquier otra. Pero no puedes dejar de pensar en tu vicio. Ven a comer. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede? Apenas son las nueve de la mañana y no puedo creer que estés cebrio. ¿Cuántas veces te he pedido que colabores en la casa? Lo sé. ¿Y qué? Te dije que lo repararé. Tienes que quedarte tranquila y... Darme tiempo. ¿Darte tiempo? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Dime, ¿cuándo? Al menos deberías ajustarlo con algo para que no se caiga y así no podría lastimar a cualquiera. ¡Basta! Compraré troncos de leña para acomodarlo. Dime, ¿cuándo? Tranquila, tranquila. Ya estoy cansada de que no hagas nada por ayudarme con eso. Ya te dije que las voy a comprar mañana mismo. Ya verás, las compraré y te sorprenderás. ¿Y acá no tienes suficiente dinero para comprarlas? ¿Eres un alcohólico? No sé por qué me quedé contigo. Entonces no entiendo por qué aún sigues conmigo. Por lo que veo, nada ha cambiado. Dime, ¿por qué te casaste conmigo? Porque fui una tonta, por eso... ¡Ah, no es cierto! Sé muy bien que me amas hasta la muerte. Te conozco muy bien. ¿Qué? Sí. ¿Quién? ¿Yo? ¡Ah, no, yo! ¿Pero qué tonterías que estás diciendo? Por favor. Solo un poco. Te lo ruego. Solo un vaso pequeño. ¿Un vaso? Uno pequeño. No te voy a dar ningún vaso pequeño. Ahora termina de comer. Pero es solo un vaso pequeño, por favor. Sírveme un poco de poco. ¡Qué gran vista! Vamos, te lo ruego. Por favor, Galia. Déjame verme sufrir. No sabes lo que estás diciendo. No soy un niño. ¿Quién crees que soy? ¿Y quién crees que soy? ¿Tu hijo o qué? No tienes por qué hablarme de esa forma. Mi padre no puede ni ir al baño solo. Estos imbéciles lo tienen todo vigilado. Buen día. Mira. Ese de ahí es Enia. Viene a visitar a Yevgenia. Es como la mascota de la familia. ¿Yevgenia está en casa? Ella está en casa, pero no la puedes ver. ¿Pero por qué no puedo? Porque no dije. Detente. Manos arriba, caballero. No te lo dije. Te dije que no dejaras entrar a nadie porque era una emboscada. Galia, ¿por qué no le avisaste a tiempo lo que estaba sucediendo en el vecindario? Por supuesto que se lo dije, pero él no prestó atención y lo sorprendieron como un tonto. Amor mío, no te preocupes. Miska vendrá y te ayudará a salir de esto. Camina. Madre. Madre, se están llevando a Zenia. Madre. Esto no es justo. No podemos quedarnos aquí viendo cómo se llevan a todos. Es cierto. Pero nosotros tampoco podemos arriesgarnos a atacar sin un plan. Vamos, Camina. Aguarda, Zenia. Te preparé un delicioso pastel. Debes comer algo. Vamos, Camina. Tómalos. ¿Pero cómo voy a tomarlos con las manos atadas? Yo se lo entregaré. Vamos, Camina. Aguardo. Camina. Vamos, basta, basta. Vámonos ya. Creo que es momento de salvar al pequeño Zenia. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Hay mucha vigilancia. Ellos estaban allí. No te preocupes por eso. Conozco un lugar donde no podrán vernos. Madre. No vayas al baño. Ten cuidado si uno de esos imbéciles te vigila. ¿Ese es Zenia? Zenia. Te hemos estado buscando como unos tontos. ¡Vanos arriba! ¿Bromeas? ¡Lanza el arma! Lanza el arma o te disparamos Si llegas a disparar, créeme que no tendremos una pizca de piedad ¿Quiénes son ustedes? No somos nadie No te importa quiénes somos Déjame ver Por favor, caballeros, les ruego que no me disparen ¿Y por qué no te dispararíamos? ¿Por qué no te apresuras, imbécil? Bien, es hora de que los buenos se iban Por favor, caballeros, por favor, hazlo que me devuelvan mi arma No seas idiota Vamos, dame su arma Ahora tienes que encontrarla Y no te atrevas a llamar al resto Si no, le diré a Estiopa Que te coloque el silbato Tú sabes muy bien dónde Baja las manos ¡Imbécil! ¿Sabes qué dijo Xenia? Que lo iban a ejecutar temprano ¿Y cómo ibas a verlo? El oficial le dijo Él le dijo que se iban a llevar a todos fuera de la ciudad Y acabarían con nosotros Entonces habrá que hacer algo para evitarlo Así es Miren eso de allí ¡Señor general! ¡Señor general! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Señor general, por favor, dígale que me suelte Tengo una carta para usted Puede soltarlo ¿Qué tipo de carta es? Muéstrala No, señor Debo entregarla en persona Bien, a ver qué dice Gobernador general, le pagaremos el dinero que desea Notifíquenos el monto En nombre de los residentes de la libre obesa Mishka Yaponchik ¿Dónde está el joven? ¡Oye! Llama a Ryotki Señor gobernador general En esta oportunidad le ofrecemos una solución Ya que estamos listos para pagarle la cantidad de... Dinero que usted desee Solo debe notificarnos el monto total En nombre de todos los residentes de la libre obesa Mishka Yaponchik ¿Y qué opina? ¿Sobornan a sus autoridades? Pero no tienen potencial La idea es absolutamente clara Solo quisiera saber cómo su excelencia va a tomar acciones con estos bandidos y la semejante solución ¿Qué quiere decir? Considero que el dictador de Odessa no puede realizar negocios con el líder de esta pandilla Este estúpido bandido fue un descarado Esto es una tontería ¿No cree? Se equivoca Esa carta será respondida Y yo lo haré Boris Anatolyevich Me ha demostrado ser una persona decisiva Por eso me complace otorgarle las tropas a su mando Pero no hay problema ¿Tieneидores Leon? ¡Vamos, vamos! ¡Jardín todososarios cuando despierta! ¡Vamos, opulado! ¡Guarden silenciosos! ¡Vamos! ¡Lo dejen! ¡Vamos! Síganme. ¡Deténgase! 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 ¡Dejen de correr! ¡Alto! ¡Vamos! ¡No vienes! ¡Vamos! 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 ¿Hay alguno de nuestros hombres ahí? ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! Señor Grishin Almazov, esta es su bebida. Gracias. Su Excelencia, estoy completamente de acuerdo con usted. De esta forma, tomaremos de nuevo el control en la ciudad de Odessa. Pero por favor, créame en lo que digo. Esto no durará... por mucho tiempo. Voy a ser muy honesto con usted. Caballero, por favor. Esta situación que estamos enfrentando... es muy seria, caballeros. En una semana o dos... el Ejército Rojo... ¿Tomarán la ciudad? ¿Cómo puede decir eso, señor general? Grish y no al mazo. Sí, los capturarán. Pero eso no es lo aterrador. ¿Usted quiere saber qué es lo peor de toda esta situación? Todos estamos condenados. ¿Apoyarán al Ejército Rojo? Nosotros no. Es evidente que será así. Pero realmente es peor que seamos un fracaso con nuestros planes. Muchas gracias. Entonces dígame, Su Excelencia, ¿para qué hacemos todo esto? Dígame. Es muy fácil. Un oficial y un noble no tienen opción. ¿Qué dices? Deben luchar. Te lo dije. Hasta el final. Sin importar qué pase. Brindemos, caballeros. Salud, señor general. Vamos a beber un poco más. ¿Qué ocurre? Hay barricadas en el tercer piso. Intentamos convencerlos de que se rindan. ¿Cuántos son? No lo sé. Cúbreme. Muy bien. ¡Apresúrese! Muy bien, caballeros. ¿Por qué no han podido capturar a estos imbéciles? Es imposible, señoría. Todos han estado disparando desde el otro lado de la puerta. ¿Y quiénes son? Hay tres bandidos, pero creo que uno de ellos está herido. Ya dejen de dispararnos. Escúchame bien. Tienen que rendirse ahora. Tienen que rendirse como buenas personas. Vamos, así podrán vivir en paz. ¡Chiñeres! Soy Bosco. Vamos, salgan de ahí. Nosotros no vamos a dispararles. Estoy seguro de que es una emboscada. No es una emboscada. Dile a tus hombres que se vayan al patio y luego veremos qué hacer. Caballeros, escúchenme bien. Si no quieren salir de allí, no lo hagan. Déjenme entrar y resolver esto. ¿Qué hace? Vamos a ser más civilizados y conversar como hombres. ¿Quién es ese hombre que está hablando? Soy el jefe aquí. ¿Me dejarás entrar? Puedes entrar, pero primero debes dejar tu arma en el piso e ir sin tonterías. Si no, haré un agujero en tu cabeza. ¿Entendido? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tienes? Oh. Ta-ta-ra-ra. Ja-ja. Ta-ra-ra-ra. Oh. Ta-ra-ra. 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 Ta-ra-ra-ra-ta. ¡Bien! ¿Eres Macota? Soy Macota. ¿Puedo bajar las manos? Detente ahí. Puedes bajarla, pero no te muevas. ¿Entiendes muy bien las indicaciones? Eres muy apuesto. ¿De qué crees que puedo conversar contigo? Ustedes están muertos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que estamos muertos? Miren eso. ¡Todos a barrio! ¡Rápido! ¡No! Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Es una lástima. Pero no hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Si no como, seré más delgado y te enamorarás de mí. Fue muy gracioso, Cilia. ¿Cilia? ¿Cilia? ¿Qué ocurre? No lo sé, pero creo que ya me enamoré de él. No pienses en tonterías. Esas no son tonterías. Eres la única que se puede enamorar. No estoy enamorada de nadie. ¿Qué estás diciendo? ¿Y Mishka? Lo amo, pero ahora no lo sé. Solo discutieron. No es así. Cometí un error y no quiero que hagas lo mismo. Lyoba no es un bandido. Él es un escritor. Solo te digo que pienses bien lo que haces. No. Solo estás molesta. Por cierto, Mishka también está sufriendo. Eso no es cierto. Levántate. No me importa lo que esté pensando. Tampoco me importa dónde está o qué está haciendo. No lo sé, Sofía. No quiero seguir hablando de esto. Es mejor irnos a la cama y descansar. De acuerdo, vámonos. Pensé que esos bastardos nos responderían la carta. Él es el gobernador general. ¿Y quiénes somos? ¿También no somos unos bastardos? Tenemos poder y eso es suficiente. ¿Qué dices? Él es un general y tú no. ¿Qué general? Tal vez sí soy un gran general. Si eres un general, entonces yo soy una bailarina. Sí, Isia. Eres un terrible general. Si te soy honesto, no tienes gusto para vestirte. Créeme. Pero me siento muy ofendido por esto. Son unos imbéciles. ¿Por qué no pudo responder nuestra carta? Almazov lo pagará. ¿Ellos quieren iniciar una guerra? Lo haremos. Te mostraremos quiénes somos. Tenemos poder. Y hay que acabarlos. ¿Quiere un poco de azúcar? Su Excelencia, aquí tiene el diario de hoy. ¿Desea algo más? Muchas gracias. Señor, ¿qué podemos ver en el teatro? Buen apetito, Su Excelencia. Hoy es un buen día. De hecho, es un día muy caluroso. Creo que el caballero tiene razón. Es un día muy caluroso. Vámonos. Ha estado lloviendo en Moscú. Pero aquí... ¡Al suelo! ¿Por dónde viene? Pensé que todos iban a morir en el impacto. Ese general es un bastardo. El ogro imbécil lo cubrió con su cuerpo y la granada no lo hirió. Será mejor que nos dañamos de aquí. ¡Escóndanse! Por aquí. ¡Síganme! ¡Apresúrase! ¡Discúlpeme, señorita! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Usted es revolucionario? ¿Qué dijo? ¿Usted es revolucionario? Sí, algo así. Entonces, venga por aquí, por aquí. Rápido, rápido. Tiene que esconderse por aquí. Vamos, entra allí. ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Arriba! ¡Apresúrense! ¡Podrían venir rápido, por favor! No puedo creerlo. Señor policía, qué alegría que estén aquí. Acabo de ver a un bandido. Saltó por aquí y tenía un arma. ¿Dónde? Luego me empujó y caí al suelo. Sí, señorita, pero necesito saber por dónde escapó. Se fue por allí. ¡Vamos! ¡Por aquí! Muy bien, muy bien, muy bien. Salga de allí. Vamos. Rápido. ¿Está herido? No, solo me torcí la pierna. De acuerdo. Ahora usted debe irse en esa dirección. Muy bien. Es una gran actriz. Gracias, señorita. Envíenle mi saludo a los camaradas revolucionarios. Con mucho gusto. Hasta luego. ¡Hasta luego! Toma. No te muevas. Mishka. Sí. ¿Estás vivo? Estoy vivo. ¿Qué le ocurre a tu pierna? ¿No ves que me la torcí? Dime, Yasha, ¿a cuántos de los nuestros mataron? Bien. Tres fueron asesinados. ¿En serio? ¿Mayorchi que está aquí? No. Pues espero que esté bien. Todo esto fue un desastre. Ahora será peor con todos nosotros. Escucha. ¿No es mejor que salgamos antes que suceda algo? ¿Qué? Es lo mejor para nosotros. ¿No crees? ¿Y qué haremos con las personas? ¿Cuáles personas? Nuestras familias. No, Yasha, no puedes pensar así. ¿Qué te hicieron? ¿Un disparo? No es nada. Solo estaba corriendo por un pasillo, huyendo de los oficiales. Y cuando empujé la puerta para entrar, no me di cuenta de que había una tabla allí. ¡Cuidado con lo que haces! ¡Cuidado! ¿Qué tan grave es? Solo es una pequeña herida en su brazo. Yasha, ¿quién más sabe sobre este lugar? Nadie más. Barsky lo sabe. Y Cilia también. Ya son muchos. Pero podemos mudarnos. Solo que ahora es complicado salir de aquí. ¿Cómo vamos a mudarnos de aquí? Escuchen. ¿Sí? Al final de la tarde, vayan y revisen la casa del señor Averman. De acuerdo. Mayor Chico. Está vivo. Soy un afortunado de estar vivo. Tranquilo. Son unos bastardos. Los oficiales están por todos lados. La calle es un caos. ¿Cómo estás? Apenas escapé. Gracias a una rara joven que me salvó. Escúchenme bien. Si ven a alguno de los nuestros, díganle que se oculte. Los que puedan salir de la ciudad, háganlo lo antes posible. Eso es lo que haremos. Habrá que esperar que el Mazov se calme. Y si no lo hace, tendremos que olvidarnos de él. Ya verán que en cuestión de dos semanas o tres, todo cambiará. Y Odessa volverá a ser nuestra. Pero por ahora tendremos que tener cuidado. Hija mía, recuerda que sin importar lo que sucede entre ustedes, debes mantener... Sí, padre, tienes razón. Yo siempre he sabido cómo lidiar con estas cosas. Querida, debo contarte lo que dijeron. ¡Buenas tardes, Celia! ¿Qué es esto? Mis respetos, señora Berman. Buenas tardes. Costea, ¿dónde está Mishka? ¿Será que podemos conversar un momento? ¿Y qué puedo hacer yo? Me dicen que tengo que salir a caminar y lo hago. Luego que vaya al parque, ahí también voy. ¿Quiere leer el diario de hoy? Padre. Celia, vamos. Tranquilo. Costea, ¿dónde vamos? Vamos a un lugar maravilloso y quedarás encantada con la vista de ese grandioso paisaje. Tenga mucho cuidado al subir, señorita. No querrá caerse del carruaje y arruinar su preciada belleza. No creo que quiera manchar su vestido. Perderás toda la elegancia. Pero en serio, déjame decirte que aún así te verás muy hermosa. Muchas gracias, Costea. No sabes cuánto te extrañé. Yo también. Por un momento pensé que no vendrías. Créeme que pensé en no venir. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No lo sé, cariño. Eres mi único amor. ¿Lo sabías? Eres la única razón por la que estoy con vida. Pero no me gusta discutir contigo. Ya lo sé. ¿Me perdonas? Sé que no puedes resistirte ante mí. ¿Crees que no puedo hacerlo? No puedes. Dime que no puedes. Tienes razón. No puedo hacerlo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué no fuiste a nuestra casa? Porque me buscarían ahí. Y no quiero que nada te pase a ti o a tu familia. ¿Te está buscando de nuevo? No, realmente. Solo fue un pequeño incidente con ese general imbécil. ¿Y quién es ese general? Eso no es importante. ¿Qué quieres decir? ¿Quisiste acabar con la vida del general Grishin Almasov? Perdón, pero no pensé lo que dije. Silia... Eres... Eres un asesino. Otra vez peleamos. ¡Mizca! ¡Mizca! ¿Y tus padres? Eso no te importa. No entres ahí. Ten cuidado. Veo que saludaste a tu amigo de la infancia. Sí, eso fue lo que hice. Sin duda alguna, es un joven muy apuesto. Escúchame muy bien. Me gustaría conocer un poco al señor japonés. Claro, vendremos todos los días a tomar tus hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está? ¿Qué nos parece? ¿Cuál es el tiempo de la infancia? Siéntate, Varsky. Sé bien que no viniste solo a saludar. Tienes razón. De hecho, no lo sé. Pensé en no venir para no causarte más problemas de los que ya tienes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un hombre que quiere conocerte. ¿Quién es él? No puedo decírtelo. Él me pidió que no revele su nombre. Pero él es un hombre muy serio. Tan serio que quizás sería mejor que no lo conozcas. Pero, por desgracia, debes hacerlo. No lo sé, Mishka. Creo que él podría servirte de gran ayuda. Pero, ¿quién es él? ¿Por qué no me lo dices de una vez? Te entiendo. Simplemente te di el mensaje del misterioso caballero que quiere conocerte. Pero yo le di mi palabra que no diría su nombre. Esa es mi objeción. Él solo quiere conocerte y platicar contigo. Tienes que decidirte. Entonces, que venga si tanto quiere conocerme. Señoritas. Buen día. No, gracias. Alto ahí, caballero. ¿Esta es una yegua o un semental? Eso no es asunto suyo. ¿Acaso no sabes que es de mala educación hablarle de esa forma a los mayores? Dime, o es que tú no entiendes lo que te estoy preguntando. Esto es una yegua. ¿O es que acaso nunca has visto a dos animales y no sabes diferenciar uno con el otro? ¿Pero es un animal tranquilo? A veces lo es. Pero también se molesta y es más rápida de lo que imaginas. ¿Pero qué te importa? Quizás podría subirme en ella. No, ni piensas que voy a llevarte. ¿No es tu trabajo trasladar a los demás? ¿Acaso yo te hice algo? Ya te dije que no voy a llevarte. Yo estoy muy ocupado. Ajá. Pero el señor Varsky me dijo que tú me harías el favor de trasladarme a un lugar especial. ¿Acaso viene el señor Varsky? Tranquilo, yo lo ayudaré a subir. ¡Vamos! Venga. Gracias. Ya está aquí. Déjalo entrar. Mis respetos, queridos jóvenes. Buenas tardes. Quiero saber quién de ustedes es el señor japonés. ¿Para qué quieres saber quién de nosotros es el japonés? Quiero conversar con el señor que le dicen el japonés. Yo soy el japonés. ¿Usted? Necesito conversar con usted, pero debe ser en privado. ¿Y qué es tan importante? Tenemos que conversar de hombre a hombre y no quiero seguir perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué están esperando? Salgan de aquí para que pueda hablar el anciano. Doblado al español por Estudios Backstage.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Érase una vez en Odessa. Disculpeme por usar este traje, Mishka. No quería que tus hombres me reconocieran porque no me habrían permitido entrar aquí. Quiero presentarme. Soy el general Ryovsky. Boris Anatolievich. A tus servicios. ¡Qué gran sorpresa! Mishka, quiero que sepas que estoy desarmado. Pero yo no lo estoy. Dime, Boris, ¿tienes miedo de salir caminando de este lugar? Cualquier cosa puede ocurrir. Pero estoy seguro de que saldré caminando de aquí. ¿Estás seguro de eso? Caballero Vinitsky. Creo que lograste pasar desapercibido, ya que hemos sido muy selectivos al acabar con los bandidos en la ciudad de Odessa. Y en esta oportunidad fui muy consciente y no quise capturarte ni a ti ni a tus hombres. Solo capturaremos a tus rivales. ¿Y por qué estás aquí? Seré honesto, Mishka. Estoy aquí para negociar contigo. Y esta vez tengo una propuesta muy interesante. Dime. Pronto llegará una buena carga a Odessa. Pero no podré controlarla solo. Es un negocio arriesgado, pero si logramos ganarlo, te sorprenderás porque superará cualquiera de tus negocios antiguos. ¿Qué tipo de negocio es? Oro y muchas joyas. Pero es una gran cantidad de oro y también de joyas. ¿Y de dónde viene ese tesoro? Es de Moscú. La primera ciudad capital. ¿Puedes creerlo? Una parte del tesoro del zar que fue confiscado ahora es propiedad del subterráneo blanco. ¿No es extraño? ¿Extraño? Estos supuestos patriotas de Rusia están trayendo dinero a Odessa. ¿Y ellos son imbéciles? Son personas completamente honestas. Ellos planean enviar el dinero al occidente con el propósito de usarlo para apoyar al ejército voluntario. ¿Y cuánto es el precio por todo esto? La verdad que no sé. Quizás sean tres millones. Y recuerda que está en moneda estadounidense. Pero la mitad de esta riqueza será tuya. Quiero que me digas una cosa. ¿Y cómo sabría que no inventaste un estúpido cuento de hadas? ¿Y por qué yo lo inventaría? No lo sé. Tal vez quieras usarlo en mi contra. Una emboscada. Mishka, por favor, no seas tonto. Pude haber venido con oficiales y te habría asesinado aquí mismo. ¿Te refieres a eso? Sin embargo... Creo que debería irme porque ya te dije todo el negocio. Ya te di toda la información sobre cuándo llega la carga. ¿Y en qué lugar? Avísame si te decides. ¿Por qué quieres robar a tus camaradas? Dígame, excelencia. ¿Mmm? No es un buen gesto. Sé muy bien lo que hago. Además, el dinero es muy bonito. Mishka, ¿qué es lo que quería ese anciano? Es un anciano tan maravilloso que no lo creerás. Pero Barsky dijo que el anciano era peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? No estoy seguro si sea peligroso. Quizás sí lo sea. Barsky también dijo que podría ser útil. ¿Útil? No lo sé. Mishka. En serio, dinos lo que quería ese anciano. Hola, Pindos. Mishka. Yasha. Hola. El anciano me ofreció un negocio. Pero no estoy seguro. ¿Acaso es un robo? Digamos que sí. ¿Cuánto está en juego? ¿En juego? Lo que está en juego son sus vidas. ¿Pero vale la pena tomarlo? No es momento de pensar en negocios. Deberíamos pensar en ocultarnos. ¿Te olvidaste que estamos en problemas? ¿Pero por qué estás gritando? ¿Cómo? Lo que escuchaste. Tal vez no acabamos con el imbécil del general. ¿Y qué? Podemos engañarlo de nuevo. ¡No habrá una próxima vez! Olvídalo. Mishka. Por favor, dinos de una vez por todas cuál es el negocio. ¿Quieren saberlo? Sí. No lo haré. ¿Cómo puedo estar seguro de que todos nos enterarán de esto? O Shark, por lo menos. ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Qué dices? ¿Crees que fuimos nosotros los responsables del ataque y la muerte de Dodik? ¿Y qué creen? ¿Que son unos arcángeles? ¿Sabes qué? Vete al infierno. ¿Cómo has estado, Pindos? Espera. ¿O George? ¡Dije que esperes! Quiero ver cómo lo suena esto. Palsik, ¿por qué te molestas así conmigo? De acuerdo. De acuerdo. Lo siento por hablarte así. Los juzgué desde un principio sin saber. Mishka. ¿De qué me estás hablando? No entiendo qué me estás diciendo. Ya sea, discúlpame. Creo que es suficiente. No es de tu talla. Me duele la espalda del consenso. ¿Qué tienes allí? Son más nueces. Me está diciendo que debo ser más flexible con estos bandidos. ¿Es en serio, señor Ryopsky? Por supuesto que estoy hablando en serio, señor general. Después de que estos bandidos casi me asesinan, ¿ahora usted pide que sea más flexible con ellos? Exactamente. ¿Estás seguro? Considero que debería ser más flexible, general Almazor. Supongo que el resto de los oficiales me apoyarán. Señor coronel, Su excelencia Grishin Almasov me atrevo a decir que Anatolyevich tiene razón. Luego de varias operaciones exitosas y solo debemos capturarlos, ¿ustedes se rinden? Pero, señor general, si continúan las represiones, ellos nos atacarán. Son tonterías. Por lo que yo entiendo, debido a sus esfuerzos, los bandidos han tenido muchas pérdidas. Están desmoralizados. Tienen que acabarlo. Eso es imposible. ¿Qué? ¿Y usted quién cree que es para decir eso, señor? Toro. Mi apellido es Toro. Mis respetos, general Almazor. Pero casi 100 bandidos han sido capturados o ejecutados. Pero hay casi 20.000 de ellos en Odessa. Y ahora tienen temor porque las autoridades han tomado el control. Pero si los presiona demasiado, actuarán. Y tendremos una verdadera guerra. No me importa iniciarla. Especialmente con esos bandidos. Los bandidos de los que habla viven en la gran Odessa. Yo sé que ellos están del lado opuesto de la ley. Pero siguen siendo civiles. Las tropas tendrán que luchar en las calles. Será una verdadera guerra con cañones y ametralladoras. Y tendríamos que ahogar la ciudad en sangre. No me importa. No es justo. Lo peor es que aún nadie sabe quién ganará esta guerra. ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Su excelencia, por supuesto que nosotros ganaremos la guerra. De eso no hay duda. Pero al ver la situación en la ciudad y la llegada de los rojos, dudo que el comandante a cargo se enfoque en evaluar nuestro proyecto. Aún así no me convencieron, caballeros. Retírense. Les daré mi opinión más adelante. ¿Y con qué se supone que debo rellenar el pescado? ¿Solo con esto? No tiene de qué preocuparse. Es Lucio Perca. No me voy a arriesgar a comer algo que no está fresco. ¿A dónde vas, señora? Por supuesto que son frescos. Estos están muy frescos. ¿Estás seguro? Por supuesto. Son los más frescos de aquí. ¡Mira! Yo creo que este es el ganso perfecto. ¿Pero cuál? ¡Ese de allí! Ese es un gorrión. Caballero, ese no es un gorrión. Sí, claro, señora. ¿Acaso cree que estoy ciego? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pidió Mishka? Mishka pidió que compráramos un ganso, pero... ¿Y? Siga vendiendo. ¡Mira! ¡Hay pescado! Están muy frescos. Le garantizo que no se pertenece. ¡Suélteme, señora! ¡Señora, deje ir al caballero! ¿Queremos llevarnos ese de allí? ¡Tenemos el de allí! ¡Señorita por aquí! ¡Tenemos los mejores pescillos! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Venga por aquí el polio! ¡Venna! ¡Venna! ¡Compres pandillas! ¡Compres o fresco! 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 ¡Totalmente fresco y delicioso! ¡Es Shark! ¡Lo sé! ¡Bien! ¡Vamos, captúralo! Pero son tres. ¿Y qué? No vamos a atacar a los otros dos. Solo capturaremos al imbécil ese. Y después le disparamos. Señores, por aquí tiene pescado fresco y también lo preparamos para ustedes. Aquí tiene pescado fresco. Es el mejor del mercado. Mira, tiene sandías. Mira, cariño, son uvas. Y tienen varios comisiones. ¡Imbécil! ¡Déjalo! ¡Bastardo! ¡Vámonos! ¡Vete! Vamos, vamos. ¿Estás bien? Sí, sí, ese imbécil me golpeó. Tenemos que atrapar a ese bastardo. ¿Acaso no ves que vienen los oficiales? ¡Todos tengan sus identificaciones en mano! ¡Tenemos que irnos! Mishka nos pidió que acombráramos un ganso. ¿Pero qué ganso vamos a llevar? ¿Eres tonto? ¡Vamos, corre! ¡Dejen de gritar! Verifica su documento de identificación. ¡Vamos! ¡Tras ellos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hay que escurrarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Apártate! ¡No se escapen! ¡Apártense! ¡Vamos, vamos! ¡Apártense! ¡Apártate! 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 ¿Y tú qué miras? ¡Ve y llama a los refuerzos! ¡Dios! ¡No puedo! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Madre! No te quejes. No te muevas. No entiendes que debes quedarte tranquilo. Pero entonces no me grites. No te estoy gritando. Quédate tranquilo o te dejaré sin cabello o sin uno. Para la próxima iré a la peluquería de Dreyas. ¡No te muevas! No tenemos dinero para una peluquería. ¿Y eso qué importa? Dreyas sabe que soy el hermano de Mishka y no me cobraría por hacerme un nuevo corte. Berchik, no seas descarado. Te haré un corte mejor. Dova, ya se fueron los oficiales del vecindario. Y se comieron todo el borscht que había preparado. Se comieron el azúcar que tenía. ¡No te muevas! Además, se acercaron a mi madre para molestarla. Son unos imbéciles. Son unos bastardos. ¡Apártese! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Debemos seguirlos! ¡Ya no puedo correr más! Pero señor, debemos capturarlos. Pero tenemos que descansar. Si bajamos, allí nos asesinan. Grinia. 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 Con su permiso. Yo puedo capturarlos. No, ya los imbéciles escaparon. Vámonos. Grinia. Grinia. ¡Despierta! Fue culpa de Osea. El oficial lo asesinó. Él pagará. Lo juro. ¿Y ahora qué haremos con él? Ya no tengo un hermano. Grinia se fue. Vámonos. Dova, no me vas a creer. Cuando le dije la noticia a Sashko, él se sorprendió tanto que no quiso... ¡Madre! ¡Madre! ¡Mira! ¡Pero mira quién regresó a nuestra casa! ¿Qué es esto? Nuestro lioba regresó. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo has cambiado? Te ves más alto y delgado. Ven aquí. Ven, mi amor. Dame un abrazo. Ay, querido lioba. Cuidado con... Ten un poco de cuidado con la herida. ¿Por qué llevas un bastón? ¿Te duelen en la pierna? Tengo la herida en el pecho, pero necesito apoyarme de algo. Lioba, ¿te dolió cuando te dispararon con el arma en el pecho? Perchik, no seas tonto. Jakob Levitsch, ven aquí. Deja de leer el diario. ¿No ves que Lioba regresó? ¿Quién? Sí, regresó del hospital. ¡Oh, Lioba! ¡Qué bueno verte, Salomón Jakob Levitsch! Lioba, eres muy amable con él. ¿Qué le has dado de comer? Ah, el doctor dijo que debe alimentarse bien y tomar vitaminas. Ah, es un doctor muy inteligente. Sí, así es. Pero aunque no sé cuáles son las vitaminas, no creo que haya problema con prepararle una sopa. Los oficiales arrasaron con todo. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo mío. Lioba, por fin eres libre. Sí, los médicos dicen que debo quedarme en casa y también dijeron que... Ah, y descansar en cama. Sí, ahora debo descansar en cama. Debes recuperarte. Tía Dova, no se preocupe, que los oficiales no nos buscarán. Muy bien. Pero solo me gustaría saber si ya se fueron. Sí, ya se fueron y se llevaron el azúcar también. ¿Y tú por qué estás ahí como tonto? Vamos, entrégale la canasta, tía Dova. Tía Dova, Mishka nos pidió que compráramos un ganso. ¡Ay, qué delicia! Pero conseguimos esto. ¡Pescado fresco! ¿Tú qué haces allí? Ayúdame a preparar esta delicia. Ven, vamos a mi casa y así nos ponemos al día. ¡Solo tómalo! ¡Sube! ¡Sube el pez en la canasta completa! ¡No, no, no! ¡Solo serán unos minutos! ¡Llévenlo directo a la cocina! ¡Liova, debes descansar! ¡Solo serán unos minutos, por favor! ¿Qué hacemos? ¡Es un momento! ¡Liova, cuando termine de cortarle el cabello, te preparo el pecado! ¡Ya estoy listo! ¡No es necesario! ¡Oye, Berchik! ¡No, no he terminado contigo! ¡Madrid, ya te dije que estoy listo! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Le voy a decir a tu padre que te castigue! ¿Me escuchaste? ¡Ven aquí! Ya verás lo que te hará Meyer. Me paseo por los lagos sin discriminar mi camino como en mi vida. Sin pensarlo, pronto tendré que mirar hacia atrás y ver lo extraño que lucen las carreteras a las que he viajado y tendré que nadar como antes a lo largo del arroyo. Y el viento me llevará a un lugar donde podré respirar con dolor toda mi felicidad, donde mis ojos suelten lágrimas de tristeza y que se confundan con el agua de los lagos donde no hay dolor ni desgracia. Gracias. ¡Bravo! Sírganme un poco de vino. No habrá vino. Bacosky se lo bebió todo. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy celebrando. Los poemas de esta hermosa dama merecen ser celebrados. Pero no hay de qué preocuparse, ¿cierto? Ordena un poco más. ¿Quieres ofenderme? Sabes muy bien que no tengo suficiente dinero para pagar todo esto. Yo soy, soy poeta. Eres imbécil. Ya basta. Siempre vives quejándote por el dinero. Yo lo pago. O sea, ya basta. O sea, no lo hagas. Déjalos, déjalos, déjalos. Vamos, créeme que lo último que querría es comprarles otra botella de vino. ¡Hey, camarero! Trae un poco de vodka. ¡Bravo! ¡Oh, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Señorita Soya. Felicidades. Caballeros. O sea, tenemos que hablar. Tus palabras con Almazop estuvieron increíbles. Estuvo muy bien lo que hiciste. Fue honesto. Lo dijiste con el corazón. Estoy seguro de que Almazop reflexionará y lo hará. Déjame solo. ¿Qué sucede? Tú causaste esta situación. Tus métodos, Boris Anatolyevich. Tranquilo. Admito que fue mi culpa. ¿Te das cuenta que la ciudad está más tranquila? Tenía entendido que era momento de olvidarnos de los bandidos. Sé que es una pena. ¿Te digo algo? Yo le dispararía a todos esos imbéciles. Pero iniciaría una guerra. Y no quiero arruinar mis planes para el futuro. Los tiempos que estamos viviendo. Son miserables. Todo se acaba cuando nos vamos de esta vida. Y es triste. Y ahora estos niños se quejan por todo. Y no trabajan. Por cierto, Mishka es el más buscado de todos. Mishka siempre se esconde en algún lugar. Sé que siempre estará bien. Pero, Jevgenia, ¿qué sucede? Tú quieres casarte como un bandido. Él no es como tu hermano, Mishka. Si no, peor. Y Berchik. Él es un joven muy agradable. Pero es un joven tan agradable que quiero golpearlo. Pero son jóvenes, Dova. Solo están viviendo su etapa. Déjalos tranquilos, mujer. Y todos son buenos con nosotros hasta que crecen. Y una vez que crecen, se olvidan de los ancianos. Pero, Mishka, no es así. Esta vez nos envió un pescado fresco para comer. Eso quiere decir que... No todos los hijos son como crees, Dova. Tía Dova. ¿Qué ocurre? Ya nos vamos. ¿Qué saben de Mishka? Él está bien. ¿Seguros? Así es. Pero para la próxima vez le traemos el ganso. Ay, olvídalo. Bueno, nos vamos. Le doy mi palabra. Vamos. Pasa mesa de allí. Apresúrate. Que me pases la cebolla. ¿Ves cómo se porta? O sea, Emilich. ¿A dónde vas? Decidí visitar a mi abuelo. ¿Será que puedo acompañarte? ¿Qué dices? De acuerdo, como quieras. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, Osea, no sé si te parece que comencemos con otros pandilleros que están al oeste. ¿No viste la cara de Lioba? Por supuesto que vi la cara que tenía cuando Sofía. ¡Dispárrales! ¡Estíopa! ¡Estíopa! Baja el arma. ¿Tú? ¿Qué hiciste, bastardo? ¿Lo asesinaste? ¡Que la bajes ahora! ¡No! ¡Lárgate! De acuerdo. Pero me vengaré por Estíopa. ¡Recuerda que pagarás por esto! ¡Eres un bastardo! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Ahora los bandidos de Odessa estarán eternamente agradecidos contigo. ¿Y por qué lo dejaste ir? ¡Osea Milish, eres un romántico! ¿Señor? ¿Quieren beber? ¡Ya es hora de que brindemos! ¿Se puede saber qué les pasa a todos hoy? Mayorchik, te pedí que no aparecieras en público. ¿Por qué no hablan de una vez? Asesinaron a Estíopa. Osea le disparó. ¿Osea? Pero, ¿cómo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! Estábamos... Estábamos caminando. Y los oficiales nos vieron. También estaba el hombre de Keith. Osea estaba con ellos. Ni siquiera pude verlos bien. El tiroteo comenzó y él... Lo mató. Queridos amigos. Quiero que sepan... Que me vengaré de él. No me importa si Mishka no está de acuerdo. Pero asesinaré a Osea. ¡Bastardo! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese imbécil ni siquiera quiso detenerse! ¡Es un tonto! ¡Ah! Pero, ¿por qué tienes que gritar? ¡Escucha! ¿Crees que esto es delirio de malaria? ¡Esto sucedió en la gran ciudad de Odessa! ¡Estas son las cosas que suceden en la realidad de Odessa! ¡Créanme lo que les digo! ¡Vendré a las cuatro! ¡Dijo Mara! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Y diez! No tienes por qué gritar. Ya es un poco tarde para que estés gritando en la ciudad. ¿Y qué quieres que hagas? Cállate ya, Bacosti. Pensé que eras un poco más profesional y digno. Escúchenme. Vamos a mi casa. Tengo una botella para que brindemos. Es una buena idea, pero una botella no es suficiente. ¿No? Ya no puedo. Es todo. Me voy a casa. Soya, Soya, Soya. Sí puedes. Te quedas en nuestra casa. Por favor. Esto es moldábanca. Tranquilos. Yo puedo irme sola a casa. Adiós. Soya. Adiós. Pakoski. Despídete. ¿Es una pregunta? Adelante, caballero. ¡Ya basta de tonterías! Soya, Soya, Soya. Adiós. 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 Adiós, hermosa flor. Adiós. Adiós, hermosa flor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Vienes conmigo? Espérame, abuelo, ¿sí? Dame un minuto. Estoy muy cansado, Osia. Disculpa, sé que no es el momento para hablar de esto, pero tengo información de quién lo hizo. Y fue Mishka Yaponchik. Yaponchik no lo hizo. Por supuesto que no fue él personalmente y quizás ni siquiera sabía de esto. Lo cierto es que uno de sus hombres lo hizo. O sea, debería saberlo. Es una venganza. ¿Qué? ¿No recuerdas? El bandido Estiopa. El gáncer que trabajaba para Mishka. Si fue Yaponchik, él pagará por esto. Abuelo, aquí está. Ahora dime, ¿a dónde iremos? ¿Vale a ser que no discúlpenos de este áudio de nuestras organizas? ¡Mishka! 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 ¡Ya me quitó la navaja de mis manos cuando estábamos en el mercado! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Suélteme, La! ¡Suélteme! ¡Les dije que me suélteme! ¡Cálmate, Mishka! ¡Cálmate, Mishka! ¡No te soltaríamos hasta que te calmes! ¡Ya te dijo que no fue él! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Enloqueciste! ¡Tienes que controlarte! ¡Créeme, Mishka! ¡Entiéndelo! ¡Pude haber matado a Osea! ¡Pero jamás pensé en su hermana! ¡Mishka! ¡Lo juro por Dios! ¡Mishka! ¿Quién lo hizo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Tienes que descansar, abuelo! ¡Tienes que descansar, abuelo! ¡Me quedaré en tu casa! ¡Tienes que descansar, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Me quedaré contigo! ¡Juro que lo encontraré, abuelo! ¡Ni siquiera piensas que fue Mishka! Mishka no lo hizo! Sí, ya lo sé Él no fue Pero sé quién lo hizo Ya ve a la cama, abuelo Está bien Quiero acostarme Y nunca despertar de nuevo No hay razón para seguir viviendo ¿Y ahora qué hacemos aquí en este remoto lugar del Mar Negro? En un rincón del Edén ¿Qué? Es un paraíso Ahora cuéntame los detalles ¿No tienes un cigarrillo? ¿Qué te ocurre? Gracias Pero yo no fumo de esos Escúchame Toda la carga llegará desde Rostov La tripulación tiene tres pescadores y cuatro oficiales Son expertos ¿Tus hombres no fallarán? Tú no tienes que preocuparte por mis hombres Está bien Debes interceptar la carga en el mar Todas las joyas están en una pequeña caja Vas a necesitar un carruaje y buenos caballos ¿Tienes buenos caballos? Mira, ¿por qué haces tantas preguntas? ¿Qué si tengo buenos caballos? Claro que los tengo Continúa ¿De acuerdo? Te diré la señal No te dejaré acercarte sin la señal Asesinas a todos y te llevas la carga ¿Y? Y luego te vas Luego lo dividiremos todo por la mitad ¿Y a dónde lo llevo? Ya encontré un buen lugar para eso Serán el antiguo cobertizo cerca del molino ¿Lo conoces? De acuerdo Escucha, Boris ¿No te da miedo ser arrestado por tus oficiales? Creo que hay otras formas de obtener tu propia fortuna Querido Mishka, ya olvídate de tus fantasías Escúchame bien Olvídate de esas ideas infantiles No tienes que temer Era una broma Somos muy serios en los negocios Entonces no digas tonterías ¿Te quedó claro o no? El cobertizo está a 20 minutos del muelle Es un buen lugar Es amplio Pero no debes llevar a tus hombres Es mejor que vayas solo ¿Cómo puedo llegar sin un cochero? ¿Pretendes que yo conduzca el carruaje? Está bien Puedes llevarlo El cochero, tú y yo ¿A dónde irás después de esto? El mundo es muy grande, Mishka La siguiente mañana nadie sabrá de mí ¿Irás al extranjero? Y tú deberías hacer lo mismo Después de todo, nada bueno sucederá aquí ¿Has escuchado de un famoso golfo? En Vizcaya Por supuesto ¿Y sabes cómo es? Te lo recomiendo Muy bien Eso ya lo veremos, Boris ¿Y cuál será nuestra señal? Muchas gracias Dibes Muchas gracias Muchas gracias Mishka, ella no quiere verte Me acerqué a ella para conversar, pero ella insiste en que no quiere volver a verte por aquí Te dijo que tengo que hablar con ella Por supuesto que sí, Mishka, pero aún así ella insiste en que no quiere verte Mishka, yo la veo que está muy delgada y muy nerviosa Incluso yo pensé en enviar a Felia para que traiga al Dr. Morghulis Señora Berman, usted conoce bien cómo soy, pero necesito hablar con ella Mishka Mishka Silia Silia, vine porque tengo que decirte algo ¿Sobre qué? Quiero decirte que estoy de acuerdo, salgamos del país ¿A dónde? Tú sabes, ¿no lo recuerdas? A esa bahía en... en Vizcaya ¿En serio? Así es, dicen que es un lugar maravilloso ¿En serio quieres irte? Por supuesto Silia Puedes comenzar a empacar Mejor no empaques nada, compraremos nuevas cosas No te creo nada ¿Por qué? No te creo nada, Mishka Verás que somos muy felices allá Ya lo verás, India Mishka 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes muy bien que Mishka no lo hizo. Voy a acabar con todos ellos. Y habrá una guerra. O sea, no puedes hacer esto. Lo mataré cuando lo vea. ¡Suscríbete al canal! Mishka, Mishka, despierta. ¿Quién es? Lev Varsky. ¿Ahora qué está haciendo aquí? Porque no puedo descansar. Me enteré de algunas cosas relacionadas contigo. Ahora sé quién asesinó a la señorita Soya. ¿Quién? Fue Shark, Mishka. ¿Estás seguro? ¿Acaso alguna vez te he mentido? ¿Y por qué Shark? Mishka, no deberías dudar de mis palabras cuando te digo que fue Shark el que apuñaló a la señorita Soya. Te creo. Entonces fue Shark. Así es. Y si me preguntas el por qué, es muy fácil. O sea, asesinó a tiros al hermano de Shark. El hombre estaba dolido por la muerte de Grinia. Pero Shark prometió vengarse de la muerte de su hermano. Él lo juró ante muchas personas. Y tengo el presentimiento de que el mismo Shark cometió este crimen. No estoy muy seguro de esto, pero ambos casos se relacionan entre sí. Por eso, ¿puedo pedirte un favor? Encárgate de Shark. Seguro que sí. Escúchame. Te lo ruego, por favor. Pregúntale por mi sobrino perdido. Pregúntale por Dodik. Y por favor, Mishka, antes de que te diga qué fue lo que sucedió con él, pregúntale sobre el traidor que está entre los tuyos. Porque estoy seguro de que uno de tus hombres sabe de esto. Y Dodik también murió por su culpa. Y el mismo Shark sabe quién es el traidor. O sea, Mishka, ¿podemos hablar? Adelante. Será solo un momento. Perdóname, pero seré completamente honesto contigo. ¿Quieres vengarte por la muerte de tu hermana? Esos son mis asuntos. Te entiendo. Pero tengo información. El japonés tiene planeado realizar uno de sus robos. y tengo pensado arrestarlo en el acto. Estoy contigo, entonces. Acabaremos con él. Doblado al español por Estudios Backstage.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Érase una vez en Odessa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y cómo estás tan seguro? ¡No seas tonto! ¿No ves que pueden descubrirnos? Cállense y sigan el juego. Y tú a tu posición. ¡Arrójalo! ¿Y cómo van las cosas? Digamos que bien. Ni lo mencionas. Tuvimos problemas en la península de Kerch. ¡Es una emboscada! ¡Mishka! ¡No hay más nada en este lugar! ¡Esto es lo único que necesitamos! ¿Y por qué te dejaste ver antes de la señal? ¡Les dije que no salieran sin que les avisara! ¡Pero Mishka! ¡Orvídalo! ¡Mishka! ¡Hay un herido! Pues tráelos. ¡Vamos! Lo dejamos ahí y se morirá. ¿Cómo se abre esta cosa? ¡Sigue respirando! ¡Mishka! ¿Por qué me dispararon? ¿Ivan? ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Cuidado! Aquí. Con cuidado. Tranquilo, Iván. ¡Mishka! ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¡Mishka! ¿Puedes explicarme qué estabas haciendo aquí? ¡Mishka! Ya no puedo más. Llevamos allí abajo un cofre a los camaradas del Comit... Tranquilo. Tranquilo, Iván. Tranquilo. ¡Felman! 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 ¡Mishka! ¡Mishka! ¡Encuentra a Felman! ¡Por favor! Iván, lo haré. ¡Lo haré! ¡Mishka! ¡Ivan! 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 ¡Basta! ¡Ivan! ¡Ya murió! ¡Idiota! No lo sabía. ¡Discúlpame! ¿Por qué no te largas y te callas? Bien, Ryovsky. ¡ mere sabía! ¡Felman! ¡ ¡B哲 organiza con la villa! Deténgase, aquí. ¡Vamos! Señoría, no se quede allí, ya es hora. ¡Abran el paso! ¡Vamos! Vamos, adelante. ¡Ciérrenlas! Esconde el cofre en la casa de Pindos. Y que nadie se entere. ¿Qué hacemos con ellos? Sus camaradas vendrán por ellos. Y ahora quiero que Ryovsky me dé una explicación de esto. Mishka, déjame ir contigo. Quédate aquí. Debes dejarlo ir. No sabes lo que tiene en mente. ¿Qué dices? Sube. Vamos, Zenia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, límpiala. Muchachos, Pindos y yo nos vamos. Entierren a Iván y después diríganse hacia la costa. Recuerden el lugar. Después llamaremos a un sacerdote. Pindos. ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, calma. ¿Cómo les fue? No muy bien. ¿Funcionó? Sí, ¿ya están en el molino? Bueno, Boris llegó hace como media hora. ¿Estás solo? Así es. Pues vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vamos? ¡Sube! No tenemos mucho tiempo. De acuerdo. Muévete. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es indecente. ¿No acordamos de que vendrías tú solo? ¿Y ellos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero dime qué significa tu truco. Dijiste que habrían oficiales en la embarcación. Y asesinamos a siete personas. ¡Qué gran sorpresa! ¿Eran oficiales? Yo no lo creo. ¿Y no se suponía que le llevarían dinero al mazo? ¿O todo era una emboscada? ¿Hay diferencia entre rojos y blancos? ¡Por supuesto! No habría aceptado robar a los rojos. Mishka, ¿quieres hablar de política? Ese no es el punto. No me gusta que me vean la cara de idiota. Y por si no lo sabías, asesiné a uno de los míos. ¿Qué se supone que haga? No puedo hacer nada. Lo que está hecho no se puede deshacer. ¿Dónde está el cofre? Pues ya no hay un trato. No tendrás nada después de lo que hiciste. Rezaré por mi pecado. Fue un placer hacer negocios contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Mishka, eres un imbécil. Eres el gáncer más imbécil que he conocido en mi vida. ¡Caballeros! ¡Qué bienvenida! ¡Alto ahí! Falchik, ¿no dijiste que estabas solo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se muevan! ¡Aquí es sus armas! ¡Pero qué religioso! ¡Así quería verte! Osea, yo nada... Osea, no te adelantes. Tendrás tu momento. ¡Bosco! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¿Ya escucharon? ¡Vamos, Mishka! ¡Yo sé caminar! ¡Camina! ¿Por qué no vamos? Esperaremos un poco, amigo Osea. Hace una hora, Japónchik y su pandilla no solo asaltaron una embarcación. Ellos también asesinaron y robaron todo. Se llevaron el oro y las joyas que era para el Ejército Rojo. Y era una gran cantidad. ¿Y por qué no me dijiste eso antes? Porque era una información muy confidencial. Pronto revelaré los detalles. Es triste que esto haya terminado así. Hay que expropiar lo que robaron. Todo viene de los tesoros del zar y eso le pertenece a Rusia. ¿Y ahora qué pretendes hacer? ¿Qué crees? ¿Te peinaste? ¡Cállate! No saben lo que hacen. Solo te voy a aconsejar que no te acerques a Japónchik. ¡Listo! ¡Vamos! Entiendo que estés molesto con él. Pero guarda tu rencor. Cuando recuperemos el tesoro, puedes hacer con él lo que desees. ¿O quieres enviarlo a prisión para que pague su condena por lo que hizo? Por ahora, él es mío. Dime, Mishka, ¿por qué tantos problemas? Siempre andas en problemas. Eres muy extraño. Y no puedes negarlo. Por suerte, tuve la gran idea de esconder el cofre donde no puedas encontrarlo. Si lo hubiera traído, yo ya estaría muerto. Igual acabaré contigo. De eso no tengo duda. No juegues conmigo. Estamos en dos mundos muy distintos, Boris. ¿Cuánto me costará esto? ¿Uno de los Rothschild? ¿Quieres comprar tu vida? ¿No estás aquí por el tesoro? Entonces podemos hacer un intercambio. ¿Eso quieres? Si quieres, envío a Zenia a buscar el cofre. Si le doy la orden, él podría traer el cofre hasta aquí. Por supuesto, mis hombres tendrán que venir con él. Cerramos el trato. ¡Bosco! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, imbécil! ¡Camina! ¡Suéltame! Ve al cobertizo. No, gracias. Me quedo aquí con mis hombres. ¿A dónde crees que podría escaparme? Mejor dame un cigarrillo. ¡Vamos, amigo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Apresúdate! Ufff, hace mucho calor, o sea, ¿no tienes calor? Yo sí, me iré a la sombra. ¡Oficial! ¡Oficial! Muy buenos días, mi señor. Que tengase allí, caballero. Compre alguna sandía, señor. ¿Qué? ¿Quién es usted y qué hace aquí? Vamos, solo mire las sandías, están muy frescas y jugosas. Cómprenlas, le va a gustar el sabor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Vamos! ¡Dispárenle! ¡Lanza la granada! ¡Mira! ¡Este es Bosco! ¿Qué sucede? ¿Te dolió? ¡Shark, mira quién está aquí! ¡Es Osea! Ya está muerto. ¡Demonios! Quería que siguiera con vida para platicarle sobre mi hermano Grinia. Y de cómo asesiné a su hermana Soya. Pero no importa. Aquí tengo a alguien. Un imbécil que me las debe. ¡Ya está muerto! ¡Quítale el arma y déjalo! Dime algo. Estabas buscándome, ¿no? Eso dicen. Pero estamos aquí después de todo. ¿No es así? Vas a llorar. ¡Va a llorar! ¿Quieres que nos saludemos de nuevo? ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¡Bienvenido! Es solo el comienzo. Porque tenemos que hablar. Yasha, dijiste que serían solo dos de ellos. ¿Ah? Oh, Yasha. Entonces, japonés, ¿por dónde comienzo? ¿Por la cara o las piernas? Gerge no está aquí para salvarte el día. Libera a Yasha. Yasha. ¿Por qué hiciste esto? ¿Ah? Pensé que sería cualquier otro. ¿Pero tú? Sí, fue él. Y también nos avisó sobre la casa en la playa. Es una lástima que no pude asesinarte esa noche. Él también nos habló sobre tus planes de robar la embarcación. ¿Dónde está el cofre? No lo veo por aquí. ¿Qué hicieron con el tesoro? ¿Por qué lo hiciste? Dime, palchica. ¿Eh? Cállate, Mishka. Solo quiero entender qué te hice. Dime, ¿qué fue lo que te hice? ¿Me vendiste por dinero? Así es. Yasha siempre fue firme con su palabra. Eres basura, palchica. Cierra la boca, Mishka. Debe terminar contigo hace tiempo, ¿comprendes? No seas idiota, palchica. Eres un hipócrita. Yasha y yo somos amigos, ¿cómo ves? ¿Amigos? No es así. Nunca fuimos amigos. ¡Nunca fuiste mi amigo, bastardo! Cálmate, cálmate, cálmate. Después tendrás tiempo para eso. ¿Dónde está el cofre? El cofre no está aquí. ¿Qué? Te voy a enterrar con este imbécil. ¿Dónde está el cofre? Sí tendrás tu oro. Eso lo que Zenia fue a buscarlo. ¡Suéltame! 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 ¿Y cuántos de ellos hay? ¡Nos pude contarlos! ¡Muchos! ¡Tal vez diez! ¿Y Ossian? Él le dio un golpe en la cara a Mishka cuando lo vio. Después ellos comenzaron a atarnos a todos. Yo le dije que ese bastardo nos causaría grandes problemas. Mishka siempre tiene un segundo plan en mente. Pindos, ahora necesitamos reunir unos diez hombres. No puedo. ¿Y ahora cómo se supone que los encontraré en este momento? ¿Y qué hacemos? ¿Acaso tienes algún otro plan? No. Solo somos nosotros tres. ¿Por qué dices que somos tres y somos cinco? Con nosotros será suficiente. ¿Y tú qué haces allí de pie, como un imbécil? ¿Están listos? Así es. Bien. Vamos. Estamos listos. Aquí vamos. Demonios. Este es pequeño, pero es pesado. Vamos, ayúdame con él. Las usaré. Falchik, ¿no tienes hambre? Él no come tocino. ¿No sabías que su religión judía no le permite comer tocino? ¿Chark? ¿Qué? Se escapó el sujeto de Kidd. ¿Quién es? Ryovsky. Deberíamos buscarlo. Al diablo con él. Seguro ya se escapó. No, debe estar en algún lugar escondido. Muchachos. ¿Ya escucharon? Busquemos por todos los rincones de aquí. Tenemos que encontrar a ese bastardo y acabarlo. Mira mis nuevas botas. Vamos, japonés. Ponte de pie. ¿Y están aquí? Dale la bienvenida a los invitados. ¿Tú aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde están los oficiales? No me importan los oficiales. ¿Dónde está el cofre? ¿Cómo estás? Tranquilo, Mishka. Vamos, Yasha. ¿Qué haces aquí? No me reúno con la basura. Él nos vendió, Isia. Déjalo. Basta de conversaciones. Entrégame el cofre. ¿Crees que soy un idiota? Si liberas al japonés, te entrego el cofre. Cállate y escúchame bien. El japonés se viene conmigo. Lo liberaré a una milla de aquí. Te doy mi palabra. Pero si nos siguen, te aseguro que lo decapitaré. Ahora tráeme el cofre. ¿Pindos? Muy bien. Scrapper, tómalo. Es pesado. Ya cerramos nuestro trato. Hora de irnos. ¡Shark! ¡Suéltalo! ¡Baja el arma, Yasha! ¡Baja el arma! ¡Ya basta! ¡Suéltale el arma! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Suéltala! ¡Cállate, Miska! ¡Suéltalo! ¡Se escapa! ¡Suéltalo! ¡Eres un Judas! Isia. Isia. No. Por favor, Isia. ¿Le disparó? ¡Desátame de esto! ¿Quieres? ¿Qué esperas? ¡Humanets! ¡Desátalo! Isia. ¡Rápido! ¿Por qué empezaste a disparar? ¿Estás loco? ¡Casi me das a mí! No te íbamos a disparar. Solo intentábamos acabar con Shark y sus hombres, y no estarías muerto. Ya olvídalo, Humanets. ¡Bastardo! Al menos estoy con vida. ¡Vishka! ¿Qué ocurre? Ravsky escapó y se llevó el cofre. ¡Ten el arma! ¡Qué maravilla! ¡Pero podríamos negociar! Claro. Gran idea. Vamos. Muy bien. Ahora el bastardo huyó con el cofre. Hay que buscarlo. Al diablo con él. ¿Qué? Tranquilo, Mishka. ¿Qué dijiste? Hemos lidiado con estos bastardos todo el día. ¡Sólo mira todo este desastre! ¿Qué? Todos tus hombres están a salvo. ¡Eso no tiene nada que ver! ¡No lo... ¿Ves? ¡Se llevó el oro! ¿De qué oro estás hablando? Solo es basura. ¿Qué? ¿Crees que soy un idiota como para darle el oro? Pindo solo colocó herramientas dentro del cofre. ¿Y si? ¿Y si hubieran revisado el cofre? ¿Pero quién iba a revisarlo? Ellos solo querían irse. ¿Y si? No puedo creer lo que hiciste. ¿Acaso crees que no conozco bien a Shark? ¡Jajaja! ¡Déjenlo ya! ¿Qué crees que debamos hacer con él? Hay que acabarlo. Pero no creo que yo pueda, Isia. ¿Pero qué hacemos? ¿Serías capaz de hacerlo? No sé si pueda, Mishka. Yo... Tal vez pueda. Olvídalo. Hay que irnos de aquí. ¡Zenia, trae el carruaje! Ahora, llévate a Palchik. Y luego... ¡De pie, Judas! ¡No te acertes más! Ahora, este es tu precio. Yasha. ¡Aplausos! Estas olas están fuertes, igual es lo peor. Increíble. Claro. No tengo otra opción que formar una pandilla y conquistar Odessa. Hombre, eres muy inteligente. ¿Y qué no sirve que sea problemático? Es más fácil. Deberíamos llevarlo. Sus amigos los oficiales vendrán a buscarlo. No seas idiota, Isia. Nosotros somos sus amigos. Ven, ayúdame con él. Osia, aún sigues con vida. ¡Vengan todos aquí! ¡Muévanse! Osia, te vas a mejorar, amigo. Ya amaneció. Salomón Jekoflevich, ¿cómo está? Dígame, ¿pudo despertar de nuevo? Él ya puede hablar. Él me reveló que asesinó al sujeto que acabó con mi nieta, Soya. ¿Es eso cierto? Sí, así es. Él lo mató. Solo dijo eso, pero no pudo. No pudo decirme ni una palabra más. Quizás se imaginó que yo estaba feliz por eso. Pero, ¿cómo puedo estar feliz si un hombre fue asesinado? Ese bastardo no era un hombre. Si por alguna razón nuestro Padre Celestial lo trajo al mundo como hombre, entonces él es un hombre. No hay necesidad de que me lleves a casa, Mishka. Yo prefiero quedarme. Quiero estar a su lado y apoyarlo en esta situación. Vámonos, Mishka. Aún no, mayor Chico. Aún hay otra cosa que hacer. Escucha. No puedo creer que estés calmado después de lo que este bastardo hizo. Cálmate, por favor. Él ya nos dijo que todo fue un error. Claro que fue un error. Debe pagar con pena de muerte por esos errores. Ya basta de tantas tonterías. Mishka. Entiéndeme. ¿Cómo crees que voy a permitir que me hable de esa forma? Siempre dice que todo es mi culpa. Ya basta. Ya basta, señores. Vamos, siéntate, por favor. No lo soporto. ¿Quieres calmarte, por favor? Mishka. Escúchame. Debes entendernos. Nos robaste en un mal momento. Las fuerzas de Denikin abandonarán la ciudad pronto y nosotros estamos preparando. Necesitamos el dinero ahora. ¿Por qué estás aquí? Tal vez no crean lo que les voy a decir. Pero les voy a devolver el dinero. ¿Qué dices? ¿Quieres decir que nos devolverás todos los objetos de valor? Ferman, ¿sabes qué diría eso? Yo... también merezco algo. Bueno, creo que sería lo justo. ¿Pero cómo te atreves? Ya basta, por favor. ¿Por qué? Te lo ruego. No te preocupes por eso. No pediré mucho. Entiéndeme, por favor. Debo cobrar algún interés por esto. No se molesten. Espero lo entiendan. Está bien, estamos de acuerdo. Mishka. ¿Quién lo hizo? Necesitamos saber quién nos traicionó. No estoy muy seguro de lo que ocurrió. Pero sí estoy seguro de que vi a un sujeto muy extraño. Su nombre, Mishka. Su nombre, debes decirnos. Esta fue una operación totalmente secreta. Solo una persona sabía cuándo llegaría a la embarcación. Él trabaja como agente secreto. Y es miembro de la Comisión de Emergencias de toda Rusia. Ni siquiera lo conocemos en persona. Solo nos comunicamos con él de forma secreta. ¿Y era un solo agente? Así es. Muy bien. Pues él los traicionó. Sé de lo que estoy hablando. Y sé muy bien quién es él. Sé quién es el sujeto. ¡Adiós! ¡Faltan dos! Tenemos que presionar. ¡Te irá muy bien! Será un viaje largo. Pero ¿cuál trámame? ¡Caballeros! Recuerden colocar parte del equipaje por aquí. Calerunia. Él solo dijo que se iría de Odessa la siguiente mañana. Estoy seguro que salió de la ciudad. Hay muchas formas de salir de Odessa. Dijo que se iría al extranjero. No tomará un tren porque todas las estaciones están vigiladas por el Ejército Rojo. Y solo un barco salía por la mañana hacia Marsella. Mallorchik, ¿cómo se llamaba? Caledonia. Ustedes pueden quedarse a discutir esto. Yo me voy. Por cierto, si quieren puedo ir y confirmar que el barco es Caledonia. No. Es nuestro negocio. Felman, ¿hay alguno de nuestros camaradas en el Caledonia? Sí. Muchas gracias. Vamos. Y adiós. Saludos. 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 ¿Qué pasa? No debiste decirles que devolverás el dinero. Ellos son unos bastardos y no sabrán qué hacer con eso. Oye, no seas ambicioso, mayor, chico. El dinero no lo es todo. Solo siento pena. Además, ellos lo desperdiciarán todo. Esto lo hice por ti. ¿Entienden? Siempre nos apoyamos cuando estuvimos en prisión. Y aunque él tenía sus ideales, él era un buen hombre. Ahora soy responsable de su muerte. Siempre viviré con este remordimiento. Nos recuperaremos. Ya lo verás. No lo creo. Ahora comprendo muy bien por qué Palschik se enojó contigo. Ya lo sé, el dinero. Así es, Mishka. Él siempre fue muy justo con el dinero. Él solo tenía un único interés en esto. No, ¿no lo sabes? Él no quería a un imbécil sin amigos y sin dinero porque después se moriría de envidia por nuestros ingresos. Además, él se molestó contigo porque tú le quitaste a Rosie. No, 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 no. Qué imbécil. Pudo haberse quedado con ella. Él no pudo regresar con ella por tu culpa. Por eso te traicionó. POS Zukunft? Pensando. P coma. Nego. Búrido. Zara. Samy. ¿Tiстрai sin ti? ¿Tara que para helping? Poc ý. Ya no puedo hacer nada. Él se ha ido. Brindaré por su alma. Descanse en paz. Ya sea en Pachique. ¡Apártese de aquí! Pero tengo una entrega. Vamos, comprendan. No puedo fungulizar el paso del señor general. Necesito hablar con él. ¿Acaso no sabes que él no puede detenerse en este lugar? Pero señor, tengo una entrega que hacer para el general. Déjame con él. Sí, señor. Su señoría, me ordenaron entregarle esto al general. Apártese del camino, señor. Ahora... No vas a obedecer sus órdenes. Ya lo escuchaste. Lárgate de aquí, imbécil. ¿Por qué me hace esto a mí? Yo solo cumplí con las normas de traerle esta entrega al señor general. Compruebelo usted mismo. ¿Qué es esto? Señor, tiene que ver esto. ¿Qué sucede? Siempre tenemos que perder tiempo por su culpa. Por favor, mire eso, señor general. Asimismo, me atrevo a decir que el agente Ryovski fue del partido de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Su excelencia, esta información es absolutamente confiable. Además, lo único por lo que nos disculpamos con usted es que nunca logramos hablar con el señor Ryovski. Y aquí el coronel también conoció a Ryovski. Y sus recomendaciones. La carta del general Altooning es un fracaso de la contrainteligencia. Su excelencia, fue el general Altooning quien nos envió los documentos reales sobre el agente, Boris. El mismo general está decepcionado porque fue engañado. ¿Por qué no lo informó antes? No quería apresurarme, señor. Hicimos lo posible, pero no tenemos nada. Por desgracia, nunca sabremos la verdadera historia del señor Boris Anatolievich, pero teníamos pruebas como para ejecutar al hombre que nos engañó. Él era un aventurero. Anticristo, no un aventurero. Él solía servir para el ministro Conde Kostov. En el invierno de 1917 ofreció sus servicios. Trabajó en el comité de emergencias, pero lo capturaron al robar objetos de valor. Fue sentenciado a muerte, pero lo liberaron por órdenes del señor general Ryovski. ¿Quién era este hombre? Grishin Almasov. Estoy seguro que el señor Boris Anatolievich era un agente secreto, pero por desgracia estuvo involucrado en el fraude. Y nunca le importó la política. ¿Qué quiere decir? Dinero. De acuerdo con nuestros agentes, el comité del ejército esperaba dinero de Moscú para organizar una rebelión en Odessa. Además, encontramos una embarcación en el muelle a las afueras de Odessa que transportaba el dinero. La tripulación fue asesinada y no hay duda que fue obra de Boris. ¿Y quién más lo haría? Tranquila, por favor. ¿Y el dinero? No sabemos. Hasta ahora. Pero lo bueno es que los rojos tampoco tienen el dinero. Antes de morir, Ryovski nos hizo un favor. Y es que los rojos no podrán hacer la rebelión en Odessa sin el dinero en sus manos. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Damas y caballeros, esta mañana estaba caminando por las calles, llorando. Y ahora me preguntarán por las calles, llorando por las calles, llorando por las calles, llorando por las calles. Pero no se imaginan lo mucho que me contuve del llanto. Pero sé que ustedes me preguntarán, amigo, ¿por qué estás tan triste en este gran día? Y yo les responderé, me acostumbré mucho a los buenos días de mi madre. Pero no solo extraño eso, también su desayuno francés. Esos panes acompañados con el café son los famosos croissants. ¡Qué palabra tan original y maravillosa, croissants! Pero ahora se acabó. No más. Ahora ellos tomarán sus embarcaciones y todas sus cosas. Y regresarán a la hermosa y maravillosa nación de Francia. ¡Adiós! ¡Tengan buen viaje! Ahora, ¿con qué nos quedaremos nosotros? Terminaremos muy tristes. Ya no tendremos más bonjour, ni tampoco croissants. Solo nuestros corazones rotos. Yo no sé cómo se sienten ustedes. Pero yo estoy llorando. Buenas tardes. Silvia. ¿Ya empacaste? Dime, ¿cuándo te vas de Odessa? No, no nos vamos. ¿Por qué preguntas eso? Querida, no puedes decir esas cosas. Deberías salir de este país lo más pronto posible. Ten mucho cuidado. ¿No lo sabes? Los aliados dejarán la ciudad. Por eso debemos huir. Vamos a París. París. Esto es inaudito. He estado esperando mi turno en la peluquería y todas están llenas. ¿No te peinaste? Aún no. ¿Y qué estás esperando? Los rojos ya están en la ciudad. ¿Y piensas irte así, sin arreglarte? Mira cómo ella luce. Así es. Tuve una premonición de esto y por eso visité a mi modista para prepararme ante esta situación. Señoras, ya tengo que irme. Cuídense. Señor, por favor, necesito que me ayude con mi peinado. No puedo irme de esta forma. 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 Gracias.